Buenos días a todos, me llamo Melanie Champion y voy a presentar mi TFR, Robótica vs. Terapia con Espejo en niños con paredes cerebrales. La paredes cerebrales infantiles es un trastorno del tono postural y del movimiento, de carácter persistente pero no invariable, secundario en agresión no progresiva en un cerebro inmaduro. Los trastornos motores se suelen acompañar de trastornos sensitivos, de cognición, de percepción, de comunicación, de comportamiento, de epilepsia y de problemas músculos esquelético secundario. Su incidencia mundial es de 2 a 2,5 por mil nuevos nacidos y se puede clasificar según el número de extremidades afectadas, hablamos de clasificación topográfica o según el tono postural y así hablamos de clasificación fisiológica. A propósito del tratamiento, conocemos todos técnicas convencionales como el método Bobat o Boita, por ejemplo, pero estos últimos años la robótica hizo su aparición dentro del campo científico. Pero, ¿qué puede aportar un robot que la terapia convencional no puede ofrecer? Es la pregunta a la cual vamos a intentar reflexionar un poco durante esta presentación. Bueno, hay un vídeo, pero no sé cómo ponerlo, perdona. Entonces, la terapia con espejo consiste en ganar el cerebro del paciente, colocando un espejo a lo largo de la línea media del paciente, de tal forma que el paciente tiene la impresión que su brazo afectado se mueve de forma normal. El feedback visual producido por el espejo estimula a la red de las neuronas espejas, lo que influye en la neuroplasticidad. Bueno, perdona, voy a seguir sin los vídeos, pero se ve cómo se mueve el robot. Este robot se llama Armospring, es de la empresa Ocoma, y es un brazo de apoyo que permite a los pacientes que no tienen la fuerza de mover en contra de la gravedad de acero en un espacio en tres dimensiones. Se compone de tres articulaciones y se mueven en psicogrado de libertad. Entonces, se mueve al nivel del hombro en flexión-extensión, abducción-adducción, del codo flexión-extensión, de la muñeca flexión-extensión y pronosupinación. Además, en cada articulación tiene sensores que permiten medir la fuerza, la resistencia, la coordinación y el rango articular que el paciente haga en cada movimiento. Además, como lo podemos ver, en su parte distal tiene un joystick sensible a la presión que haga el paciente. Y además, el robot, bueno, no se ve ahora mismo, pero tiene un software. Enfrente del paciente está mirando una pantalla que le permite realizar la terapia en un ambiente virtual y además que le da un feedback constante, un feedback visual. Los objetivos del tratamiento han sido profundizar tanto en el conocimiento de la terapia con espejo para niños con pálisis cerebral como en el conocimiento de la terapia con arame o spring para poder objetivar la evidencia científica, valorar los resultados para saber cuál de estas dos técnicas es la más eficaz. Como estrategia de búsqueda, utilizamos la pregunta del PICO, que significa Patient, Intervention, Comparación y Outcome. Los pacientes han sido niños con pálisis cerebral hemipléjica, lo que significa que solamente un hemicuerpo está afectado, la intervención, la terapia con espejo, que vamos a comparar con el rango spring y el outcome, la función motora. Los criterios de inclusión han sido todos los ensayos clínicos, escrito en inglés por ser el idioma más utilizado dentro del campo científico o francés o castellano, que tienen la terapia con espejo o la terapia con arame o spring como principal modalidad de intervención en niños entre 2 y 18 años. Hicimos la búsqueda en dos etapas. Buscando en PBEVIL Google Académico, nos quedamos de un lado con 168 artículos para la terapia con espejo y 37 para el hemispring. En una primera selección, seleccionamos con el título y nos quedamos con 27 y 18. Tras una selección, tras lectura del resumen, nos quedamos con 11 y 12. Y luego seleccionamos tras haber leído el artículo entero. La última etapa ha sido eliminar un artículo que encontramos como duplicado. Al final, nos quedamos con 6 artículos, 3 del hemispring y 3 de la terapia con espejo. Los resultados. Hemos encontrado que tanto la terapia con arame o spring como la terapia con espejo mejora la fuerza de los pacientes. Ahora, hablando solamente de la terapia con arame o spring, además hemos visto que esta terapia mejora las fluidas de los movimientos, el tiempo de ejecución, disminuye la espasticidad y parece más efectiva que la terapia convencional. Además, encontramos dos acuerdos. Uno sobre el rango articular, porque tenemos un artículo que nos afirma que esta terapia mejora el rango articular y un otro artículo nos dice que no. Además, encontramos un otro sobre los grados de libertad, porque tenemos un artículo que nos indica que el robot tiene 7 grados de libertad y dos artículos que nos dicen que el robot tiene 5. Más adentro, más adelante, vamos a hablar de estos desacuerdos. Ahora, a propósito de la terapia con espejo, hemos visto que esta terapia mejora la función motora fina y gruesa, así que la percepción táctil. Discusión. Bueno, es importante decir que no encontramos a muchos artículos y que hoy en día hay muchas cosas que no han sido investigando, como, por ejemplo, la propriocepción o la sensibilidad, que hoy en día no sabemos si se puede mejorar con Hermann's Brain. Además, estos artículos tienen muestras bastante pequeñas, lo que disminuye el impacto de estos artículos. Y además, solamente un artículo hizo un análisis preliminar para saber a cuántos niños tuvieron que involucrar dentro del estudio. Sobre los desacuerdos. Bueno, sobre los grados de libertad nos impide un poco entender cómo funciona la máquina. Entonces, nos pusimos directamente en contacto con la empresa, que se ubica en Suiza, y ellos nos explicaron cómo funciona el robot. Y tiene cinco grados de libertad, son los cinco grados que ya explicamos en la parte de la introducción. Sobre el lengua articular, bueno, hemos visto que hicieron un estudio en doce semanas y en otro en cuatro semanas. Estas ocho semanas de diferencia podría ser el tiempo necesario para poder ver cambios al nivel del rango articular. Como ya lo hemos dicho, el software tiene una gama amplia de juegos videos que permite mantener al niño concentrado a lo largo de la sesión. Con más motivación, el niño va a hacer más repeticiones, lo que va a aumentar la intensidad de la terapia. Además de mantener al niño concentrado, el software permite ofrecer un feedback constante a los niños. Es importante entender que un niño que tiene parálisis cerebral, como tiene poco feedback interno, se va a apoyar sobre todo en los externos. Encontramos un otro artículo de Wood y su equipo que demuestra cómo un robot, es el robot que vemos ahí, que se llama Cosmobot, que sin ofrecer ningún tipo de contacto con el paciente, solamente feedback, va a poder mejorar el rango articular de los niños de forma más efectiva que una terapia convencional. Debemos diferenciar un poco el robot de un terapeuta. Un terapeuta va a ofrecer un feedback, sobre todo auditivo con su voz, y el robot va a poder ofrecer un visual inauditivo. Además, un robot va a ofrecer un feedback mucho más constante, objetivo y más rápido. Entonces, a esta hora de la discusión, podríamos preguntar a qué sirve un fisioterapeuta entonces. ¿Por qué tener un fisioterapeuta si una máquina puede hacer el mismo trabajo y de forma más eficaz? Pues, no debemos olvidar que es el fisioterapeuta que, mediante sus conocimientos, va a programar la máquina, elegir la tarea, además va a poder reenforzar el feedback. Los seres humanos tienen la capacidad de poder animarse entre ellos, motivarse y, sobre todo, tienen algo que ninguna terapia puede reemplazar, ninguna terapia robótica, el contacto humano. En conclusión, la terapia robótica con Hermospring mejora la neurocinética y sus efectos sobre la sensibilidad quedan algunos desconocidos, como ya hemos dicho, como la propriocepción o la sensibilidad. La terapia con espejo mejora la sensibilidad, pero mejora la neurocinética de forma menor. Un tratamiento de elección podría ser combinar las dos técnicas. Y, bueno, es el primer trabajo que compara la efectividad de ambas técnicas de tratamiento para niños con parcial cerebral infantil. Como limitaciones, es importante decir que el robot, bueno, cuesta mucho dinero y su coste podría ser una barrera a su acceso. Además, necesitamos a un fisioterapeuta que sabe cómo programar la máquina. Ya, como lo hemos dicho, hay parámetros que siguen desconocidos y recomendamos, entonces, que se siga investigando sobre este tema para poder seguir adelante. Muchas gracias a todos. Gracias, Melania. Bueno, pasamos al turno de las preguntas y doy la palabra al secretario, Jaime Salom, la primera pregunta. Gracias. Bueno, lo primero, y por no repetirme con todos vosotros, darte la enhorabuena, porque solo el hecho de estar aquí ya es para daros la enhorabuena. Ya no por selección y exposición, sino por haber acabado la carrera, por todo lo que lleva detrás y, por ello, pues, hacerlo extensible a todos los que vayáis subiendo y a todos los que no están, pero deberían a lo mejor estar. Bueno, darte la enhorabuena también por el trabajo realizado, que me parece interesante. Y, basándonos un poco en los diferentes criterios y demás que nos han pedido que valoremos, pues, uno de ellos es la aplicabilidad. Y, entonces, nos has comentado, una de las barreras que tenemos es el coste del robot, ¿verdad? Entonces, eso a lo mejor nos haría disminuir un poco la aplicabilidad. En tu trabajo, el cual ya tengo que me ha parecido muy bueno y con mucha base, no podríamos, a lo mejor, mirar esa aplicabilidad por esta barrera, pero sí que me hubiese gustado, a lo mejor, ver algo más de la terapia con el espejo, que nos hubieses incidido algo más en terapia con el espejo, ¿vale? Sobre todo los que, como es en mi caso, no tengo una trayectoria en el tratamiento neurológico avanzado, pues, a lo mejor me hubiese gustado por informarme. Pero nada más, ¿vale? Ya está. La pregunta que yo te quería hacer es, dado que has matizado muy bien, que no has encontrado así, que sería el primer trabajo en el que se mezclan estas dos técnicas, ¿por qué has elegido una revisión, en lugar de algo de intervención, entendiendo que no tienes acceso al robot, ¿verdad? Pero, al elegir este tipo de trabajo de revisión, ¿cuál crees que sería la mayor aplicabilidad funcional que podríamos darlo en el campo de la fisioterapia? Bueno, debido al coste, la terapia con espejo, debido a su coste, otra vez. Los beneficios que obtienes con la terapia con el espejo, ¿sí? A nivel de sensibilidad, como has dicho, serían mayores, pero quizás el movimiento visual sería mayor con el robot, según lo he entendido, según tu trabajo, ¿verdad? Bien, ¿has encontrado algún tipo de referencias o algún tipo de trabajo en el que a nivel de plasticidad neuronal o demás se pudiesen combinar esos dos tipos de tratamientos? No, la verdad que no, no. Creo que tampoco busqué… No buscamos. No, con los dos mezclados no. Perfecto. Vale, pues, por mi parte no voy a hacerte más preguntas ni más anotaciones. Darte la enhorabuena. Como bien se pedías un trabajo novedoso, has buscado donde no había para generar y eso siempre es enriquecedor, pero te has tenido que encontrar con la famosa limitación de que como no hay nada, ¿verdad? Generar cosas desde la nada es muy difícil, pero es lo bonito. Así que enhorabuena y por mi parte darte todos mis respetos. Gracias. Bueno, damos la palabra a doña Marta González. Hola, Meloni. De nuevo, al igual que Jaime, te felicito por estar aquí. En primer lugar, creo que has hecho una presentación muy clara y tu nivel de español es muy bueno, así que te felicito por ello también. Algunas de las preguntas ya me las ha quitado Jaime, así que voy un poco a las que igual me hacen un poco ser la mala aquí. Cuando empecé a leer el trabajo, al principio pensé que estabas hablando de un tipo de revisión que se llama revisión sistemática, sobre todo por la manera en la que divides la selección de artículos. Y a medida que iba leyendo el trabajo, luego me di cuenta que en realidad era una revisión bibliográfica al uso. Entonces, en ese tipo de revisiones normalmente tú coges todo el montante de papers o literatura que tú has encontrado, en este caso pues 150 mezclando un poco todo, y a partir de ahí haces la revisión bibliográfica. Entonces, mi pregunta respecto a eso es, ¿por qué al final escogiste solo 6 de todos los 150 que había? Porque, bueno, por la terapia con Hermospring, hoy en día hay pocos artículos. Entonces, bueno. Y la terapia con espejo, la mayoría de estos artículos estaban comparando la terapia con Hermospring con algo más, y entonces no podía sacar la información que yo necesitaba para realizar este trabajo. Vale. Tú como profesional, que también te lo he preguntado Jaime, pero si pudieses intervenir en este tipo de pacientes, aparte de estas dos terapias, ¿qué tipo de terapia emplearías tú como fisioterapeuta? Yo como fisioterapia, con niños con pálisis cerebral, bóbal. Ok. ¿Por algún motivo en especial? Sí. El año pasado fui de intercambio a México con la universidad, y tenía una práctica externa en una fundación con niños con pálisis cerebral, que solamente utiliza la técnica bóbal. Entonces, durante este mes tuve la suerte de poder observar, practicar, y bueno, por eso. Perfecto. Una última cuestión. En la parte de conclusiones, justo la última conclusión, ese tipo de afirmación no se puede decir en ese sentido, porque tú en realidad no estás comparando ambas técnicas, tú estás haciendo una revisión biográfica, con lo cual no puedes decir que esta terapia es mejor que la otra. Para llegar a esa conclusión deberías de haber hecho un metanálisis, por ejemplo. Muchas gracias. Gracias. Damos la palabra a don Fernando González. Buenos días, Melani. Enhorabuena por la exposición. Has solventado muy bien el problema del vídeo, que muchas veces genera cuando no sale algo. Ya vas como, y no, lo has hecho muy bien, has salido adelante, y eso también tiene mucho mérito. No siempre las cosas salen al 100% como uno las tiene preparadas. Yo destacaría como punto más importante o más fuerte de tu trabajo la novedosidad del tema, ya que, bueno, pues al final no estamos acostumbrados la mayoría de nosotros, quizá los que no trabajamos en neuro, como Jaime, yo tampoco demasiado en la terapia con espejo, pero menos quizá en la robótica. Y esa sería la parte para mí más importante. Luego, con respecto al diseño del estudio, en consonancia con lo que comentaba Marta, que ya comentó, ya, bueno, ya describió muy bien lo que era una revisión bibliográfica y un metanálisis, yo sí que quería dar un poco de importancia de aquí, para ti y para el resto de tus compañeros, resaltar la importancia que tienen las revisiones bibliográficas, también las revisiones sistemáticas, los metanálisis, como estudios para generar conocimiento, para ordenar la información. Muchas veces el problema que nos encontramos como oficios a la hora de investigar es que, y lo notarías tú al buscar artículos, es que te encuentras mucha información, pero desordenada, o mucha información muy heterogénea, con variables que son muy difíciles de comparar, y esa dificultad la tienen los estudios de revisiones, que parecen estudios muy, bueno, como quizá a lo mejor de menos entidad, y es verdad que para demostrar la relación entre variables están otros diseños y que son muy llamativos, pero ese tipo de estudios también son muy interesantes, y yo, bueno, pues os animo a que hagáis, cuando lo consideréis y el tema sea oportuno, bueno, pues en tus conclusiones comentas que las dos son efectivas, las dos técnicas, quizá una por encima de otra, en las dos que has comparado, que has escogido tú, y dejas entrever muchas posibles vías de investigación futuras, quizá basadas en estudios experimentales, o en fin, eso ya lo dejo para ti, yo creo que sí que podría ser una buena idea realizar un estudio experimental, a lo mejor cambiando un poco el, bueno, pues las técnicas a comparar, o seleccionando, en fin, estas u otras, viéndolo, pero sería una buena idea hacer un experimental. Y mi pregunta para ti va a ser, viendo que una, en este caso, quizá la más moderna, tiene alguna ventaja en este estudio, aunque no sea muy determinante y con las limitaciones que tienes, pero tiene alguna ventaja, pero sin embargo en lo que es el coste es elevado, se necesita un profesional, tiene dificultades de aplicabilidad, yo quería saber tu opinión acerca de la relación coste-beneficio, si tú crees que a medio plazo, que a largo plazo, que ahora mismo, terapias como la robótica, en el campo de la neurología, que es lo que has visto tú, o cuál es tu sensación, si crees que a corto plazo las mejoras que suponen pueden contrarrestar esa falta de aplicabilidad que tienen. Yo creo que sí, que sí, a corto plazo, y que no los podemos ofrecer si vale la pena comprar unos robots. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.